Buenas tardes, mi nombre es Arroba Tomasito. En esta oportunidad le voy a interpretar una canción que lleva por título Cúmana, de el autor Sergio Luis Martínez. Cúmana, tierra gentil, muy lejos de tus lares yo te canto y te dedico este vals. Primo, genita ciudad, con tus lindas mujeres y tus playas que engalanan tu belleza. Primo, genita ciudad, que orgullosa te sientes de tu gran mariscal. Y tu bello Manzanares, que al pasar por tu centro, te ha dividido en un par. Cúmana, tierra gentil, muy lejos de tus lares yo te canto y te dedico este vals. Primo, genita ciudad, con tus lindas mujeres y tus playas que engalanan tu belleza. Primo, genita ciudad, que orgullosa te sientes de tu gran mariscal. Y tu bello Manzanares, que al pasar por tu centro, te ha dividido en un par. Si vieras tierra mía, con qué amor te canto desde lejos mi canción, con qué emoción te hablo. De tus playas y paisajes, de todas tus bellezas que tan naturales Dios te las ha creado. Porque eres humana, de todo el oriente lo más ideal. Si vieras tierra mía, con qué amor te canto desde lejos mi canción, con qué emoción te hablo. De tus playas y paisajes, de todas tus bellezas que tan naturales Dios te las ha creado. Porque eres humana, de todo el oriente lo más ideal. Si vieras tierra mía, con qué amor te canto desde lejos mi canción. Con qué emoción te hablo. De tus playas y paisajes, de todas tus bellezas que tan naturales Dios te las ha creado. Porque eres humana, de todo el oriente lo más ideal. Si vieras tierra mía, con qué amor te canto desde lejos mi canción. Con qué emoción te hablo. De tus playas y paisajes, de todas tus bellezas que tan naturales Dios te las ha creado. Porque eres humana, de todo el oriente lo más ideal. Con qué emoción te hablo. Gracias por ver el video